Bueno, vamos a la planta de reciclaje de basura de Vélez. Así que aquí estamos todos los de Orjiba y ahora vienen los de Ujijas. Los de Ujijas que están a punto de llegar, pero nosotros somos los de Orjiba. Aquí estamos, los basureros de Orjiba. Los que vamos a ver la planta de basura, los reciclajes. Y aquí el señor Juan, que es el que nos ha estado explicando cómo reciclar. Hombre, pues hoy he hecho algo de lo que ha dicho. Presionar bien los tetabriles. Los envases, por ejemplo, los tetabriles. Los envases, está bien. Porque yo los dejaba a medias, la verdad es que no lo hacía después. Siempre queda algo, siempre queda algo. Pantano de Rubles. Autovía. La nieve. Era la nieve. La nieve en Sierra Nevada. El pantano y la nieve. Y ahí tenemos la autovía. Granada-Motril. La autovía Granada-Motril. La autovía Granada-Motril. La autovía. La autovía. La autovía. ¡Muy bien! Ahí tenemos la autovía con su culebra, que está toda en alto, casi toda está en alto, pasamos por debajo, el pantano y la culebra. Y aquí tenemos... La presa, ahí la tenemos. La presa, ahí la isla, esa isla se tapa del todo, esa islita se tapa cuando está llena. Esa islita desaparece. Vélez, Benaura, el pueblo de Vélez. Vélez y su castillo. Ese producido t€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€人. Vélez el capuchbol de Vélez-vées del canta, ya les d工. La